En lo económico también, como todos saben, yo era una persona que trabajaba de empleada doméstica y a causa de todo esto yo tuve que renunciar al trabajo y hoy por hoy no tengo ningún sustento como para decir bueno, sí tuve la ayuda de la gente, pero como se sabe, el dinero vos recibís como lo recibís, lo vas gastando día a día con el tratamiento de rocío, el remis de rocío, gastos personales también. Bueno, eso lo quería poner al tanto a la gente que me ayudaron, ponerme la transparencia, decir bueno, de saber, bueno, estamos ayudando, pero qué bueno que tenemos noticias de rocío, que la mamá habla, cuenta, fue un caso muy fuerte que atravesé y gracias a Dios, rocío volvió el 31 de octubre a Tres Arroyos, despertó en el hospital. Bien, el milagro entonces se produjo, ese milagro del cual hablaban los médicos en Bahía se produjo, rocío pudo volver a la ciudad. Volvió a Tres Arroyos, llegó el día 31 de octubre a las 4 de la tarde a terapia del hospital piromano y siguió siendo tratada.